¿Qué es la elección de la Cámara de Diputados de la Nación? También que muchísimas de las cosas que uno ve hoy en la provincia y que están mejor, desde obra pública, autopistas, costanera aquí, en posadas, escuelas, escuelas que se están haciendo con fondos compartidos entre el gobierno nacional y el gobierno provincial. Aquí en Iguazú hoy estamos inaugurando en estos días el Tacuara. El Tacuara son fondos que vienen de Nación a la provincia para hacerlo. Una obra de saneamiento que creo que es histórica para Iguazú y que ojalá podamos ver que así como empezó de aquel lado en la avenida, en la Victoria Aguirre, mañana lo veamos terminando en el río Paraná. Con todo el saneamiento, el desarrollo urbanístico, el saneamiento que se va a hacer en toda esta zona me parece que es elemental. El INMED, Instituto Nacional de Medicina Tropical, hemos tenido la suerte de que ese instituto que podría haberse instalado en cualquier otra provincia del NEA o del NOA, se instale aquí en Puerto Iguazú. Yo creo que Iguazú ha estado muy beneficiada por los últimos años de este gobierno, por eso es que yo creo que la gente debería tener, en este caso, donde no se elige presidente, gobernador, simplemente representante en el gobierno nacional, dar un apoyo a los candidatos de la renovación, en este caso de Alex Ziegler. Así que yo soy optimista, creo que las cosas que se están haciendo están a la vista, creo que la gente lo ve, Iguazú lo ve, reitero, escuelas, viviendas, el hospital nuestro, nuestro hospital tiene equipamiento que ha sido pagado por el Ministerio de Salud de la Nación. Así que no podemos dejar de reconocer la presencia que ha tenido este gobierno nacional en el desarrollo de Puerto Iguazú y de nuestra provincia.